¿Cómo te sientes en esta nueva etapa en La Popla, después de tu pasado más reciente en el Sabadell? Me siento bien, el equipo y los compañeros me han elegido muy bien, estoy muy a gusto, desde el primer día he estado a gusto y es una experiencia nueva, hay que pasar por estas cosas y de verdad de momento estoy bien, estoy justo aquí en La Popla. Un jugador joven, pero has pasado por muchos equipos, tuviste tu periplo en Francia, en Zaragoza, pareces ya un veterano. Bueno, sí, yo tuve la suerte de poder jugar en varios equipos y bueno, un nivel bastante alto, he estado en el Sabadell, donde yo he estado en la segunda división, he jugado ocho partidos. Claro que sí, con experiencia, pero sigo siendo joven, tengo que aprender, de mis compañeros y del míster, así que tengo que ir cada día, lo que intento es aprender y nada más, pero sí que es verdad que esa experiencia, esa pequeña experiencia sí que está bien. ¿Crees que tu apellido, por un lado te ha podido abrir puertas, pero por otro te puede condicionar un poco? Por supuesto que sí, eso no hay duda, te puede abrir puertas, pero luego es a mí mismo de demostrar que sí que puedes estar ahí y te puede abrir las puertas y darte la oportunidad y bueno, a partir de ahí, de que te dan la oportunidad a ti mismo a aprovecharla. Y bueno, hay gente que la puede echar, hay gente que la puede echar menos, pero sí que es verdad que bueno, que la pude, que la ha ayudado y como también que te ha ayudado, pues también te puede ir a mal, ¿no? Porque siempre tienes que estar a un nivel alto, que la gente se fija y bueno, también es una presión que está ahí. ¿Qué objetivo te marcas personalmente? ¿Tienes alguna meta? Mi meta actualmente es meterme en playoff con La Pobla, ir partido a partido y bueno, el año que viene ya se verá, ¿no? Bueno, a nivel personal, por ejemplo, te marcas llegar, por ejemplo, a segunda división, primera división, ¿sí? Sí, por supuesto. Mi objetivo es estar en primera división, ¿no? Eso es algo que tengo ahí de siempre, ¿no? Pero aquí el paso a paso no tengo prisa, tengo paciencia y bueno, sé que con trabajo y con dedicación, sé que esos objetivos se podrán cumplir perfectamente. Gracias por ver el video.